hola me está parado por favor sí qué tal amigos bienvenidos a oscar que te trae nos encontramos en el distrito de surco con mis sabrosuras shirley e isabelita un día muy soledad bueno hoy día vamos a disfrutar uno de los mejores platos del mundo quizás el mejor y cuál es es el ceviche peruano bueno y no vamos a pedir cualquier plato vamos a pedir un ceviche afrodisíaco de conchas negras y no sólo eso además también vamos a pedir un arroz con conchas negras este día promete este día va a estar power yo creo que se vienen hasta los segundos o segunda hija bueno y para eso vamos a visitar el la cevichería terminal pesquero que se encuentra entre la avenida angamos y caminos de lima es referencia es una referencia pues no son las avenidas más conocidas y hemos venido bien temprano porque cada vez que paso entre la 1 2 de la tarde por esta cevichería para full para ayer así que terminal pesquero que te traes vamos por ti hola qué pasa isabelita estás aburrida isabelita bueno ya estamos aquí en el terminal pesquero hemos pedido ceviche conchas negras y arroz con conchas negras bueno como le decía pedimos ceviche con conchas negras y arroz con conchas negras yo ya pedí ya una jarra con chicha ya primero está rica para mí está rica si él le dice que está regular a mí me gustó está bien refrescante quizás el limón está un poquito quizás un poquito quizás un poquito pero no está tan rico quizás es mi parecer pero a mí me gusta es que tú también eres bien en quesquillosa o sea enana también bueno vamos a esperar oye es cierto vamos a comentar antes pero el local está bien lindo no si está bien bonito ahorita a estas horas no hay mucha gente como verán la decoración del pecado disculpa que te interrumpa quiero mostrar el barcazo que está allá que me declaro salsero y cebichero vamos a dejar esto Isabel alicemos todo por favor ya sabrán nos sacaron ya los platos cevichón de conchas negras y aquí nos han traído las conchas arroz con conchas negras de estilo norteño si no este también es estilo norteño con su sarandana para filtro 40 soles 40 40 40 50 entonces el placo elete tiene que venir río o a temperatura ambiente y este ha venido el aditriz yo lo siento el aditriz si pero el mundo se echó no está bien vamos a empezar ya como si es que a ver vamos a empezar Vamos a empezar porque mi niña Está inquieta, Isabelita A mí quiere comer, quiere probar A ver, vamos a darle primero a ver Primero a las damas Mira, lo que característica aquí es el corte bruno ¿No? Se voy en cuadritos pequeñitos Vamos a probar Acá está la concha negra Mira este Ceviche afrodisial Ahí está Uy, sí, alejala de la niña A ver Ahí va ¿Qué tal? Cuéntanos, cuéntanos Mucha cebolla Mucha cebolla, ¿no se sienten las conchas negras? No Y te veo un trozo de conchas negras Mira, honestamente mira Yo veo, mira a ver Pura cebolla Pruébalo tú Yo lo voy a pasear Antes que lo veas, fíjate creo que después de tener las hay dos nomás Sí, pero yo no lo sentí más la cebolla que la concha negra Sí, pero yo no lo sentí más la cebolla que la concha negra No lo sentí así, o sea Había cebolla, sí, pero no se sentía las conchas negras En cambio acá se siente cebolla y las conchas negras a las cosas O tú, o es mi parecer, ¿tú qué opinas? Lo colocante de la cebolla Sí, pero siento que no tiene conchas negras, o sea, como que lo apaca o algo así O tú que no lo sientes, no sé, tal vez No, yo veo que sí tiene, sé conchas negras No Pero cuando te lo metes a la boca Te voy a dar un poquito más Está bien Para el precio también Bueno, ¿qué tal el ceviche? Yo jugo el ceviche Potente Ah, está picocito, ¿no? A ver Isabela, come ese ceviche ahora No vas a parar de llorar por un día La verdad es que he probado un mejor ceviche de conchas negras No me agrada mucho Parece que hay mucho limón No lo han sabido equilibrar No tienes, sí Ahora voy a probar con camotito, a ver A ver, un poco grande No te convencen muy bien El ceviche está rico Y ahí nomás quedó ¿No? De no, toda la razón Para el precio debería estar guapo Más rico Y a mi parecer tiene más cebolla que Debería tener un poquito más de conchas negras A ver El aderezo Tiene que tener un buen aderezo Es primera vez que voy a probar Tu cebolla y su ajo Puede ser con aquí amarillo Yo también A ver, vamos a ver Yo no he probado Arozo ¿Está caliente? No Vivió ya Si Isabela nos hizo un pare ¿Está caliente? Un poco con esto ¿Qué tal? Mi pareja está Un poco saladito Pero está potente Está muy rico Pero un poquito saladín Está bien Está bien No, está bien No, ya tiene sueño Mezclo Ahora vamos a usar el avioncito a mamá ¿Qué tal? La potencia Vamos a estar bien power Por el aroma Solitito para ti Amendole Con conchas de anerdad Mejor que un ceviche Con arroz con conchas de anerdad Mezclo ¿Está un grisón? Sí, está A ver ¿Está un grisón? Sí, está un grisón Sí, disculpa Siempre viene así Con poquitas conchitas Porque hemos estado rebustando Rebustando Y unas cuantitas Nada más Tiene El arroz Es muy fruto Bien ¿Está bien? Pero aquí sí ¡Mamá! 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 Bueno, igual en la oca Debería ser ¡Mamá! Sí No, no, no No, no No, no Y hay cojitas O sea Solo eso ¡Mamá! 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 Yo estoy disfrutando Mientras mi cojita va paseando A la riculita Paladocio está rico No, eh No, eh El arroz está rico Y con el ceviche está rico La combinación ya es brutal La combinación sí está muy buena Claro, me dijeron que son 15 conchas Lo que pasa es que como es caliente se adquieren a reducir bastante Pero son 15 conchas no, oye Ya, güey Ya está, amigos, salimos de terminar el pesquero Por Isabelita, más que nada, Isabelita todavía muy irritada Se llenó bastante Y también el restaurante se llenó Y a Isabelita no le gusta Mucha multitud Mucha bulla Mucha bulla Muy pegada Muy pegadita Pero bueno, vamos a dar nuestras conclusiones Eh... Miren, la verdad Para mí Primero yo, eh Ok Eh... El ceviche concha negra Estaba... Estaba bueno No estaba rico No estaba ni guau No estaba ni pe De acuerdo Era un ceviche Claro De una razón Muy pocas conchas negras Igualito En el arroz Como las chicas Se nos acercó Y nos dijo que Tenían 15 unidades Cada plato Y en el arroz Se redujo Por el mismo que estaba caliente Es cierto Es lo que me dijo Pero para hacer un plato Que te cueste Más de 40 soles El ceviche Y el arroz Creo que está 49.90 O sea, prácticamente 50 soles Que te cueste Esa cantidad De... Sí, ¿no? De pocas conchas negras O sea... No, yo no pagaría otra vez Entonces... Bueno, la verdad Que no, pues no Ya esperábamos todos Teníamos más expectativas Por Terminal Pesquero Porque tiene muchos locales Y el local es bonito Y todos llenos Siempre que pasamos Uf, reflejo La habitación es a Canadá Y acá es normal, ¿no? Desde que entras todo Bien cariñoso Sí, pues Pero en el tema de la comida Imagínate el ceviche El ceviche sí Más cebolla que otra cosa Yo esperaba más cosas No, está... Espera, el arroz estaba muy... Se llamaba ceviche de cebolla ¿De cebolla con conchas negras? Con conchas negras Acompañada de conchas negras Oiga, creo que ese va a ser el título Ceviche con conchas negras Ceviche... No, ceviche de cebolla con conchas negras No es que estemos malos Pero es nuestra percepción Bueno, ahora sí Te toca a ti opinar Igual, o sea, estoy de acuerdo En que estuvo bueno No fue guau Hasta ahí, bien Pero cuando ya estaba buscando Las conchitas, ¿no? Para probar todo Probaba uno No sentía A ver, otra vez Otra oportunidad Otra cucharada Sentía más la cebolla Que las conchas negras O sea, no conté exactamente Si había 15 Pero la verdad que no... No, que vas a contar Pues... No, no sentí... No, no Eso me desagradó un poco La verdad Yo soy buena gente Yo soy buena gente Porque yo de frente Me dijo Me concha Y yo decía Sí, sí hay Ahí está Mira, ahí está Otra cucharada Pero contadito No, pero en el ceviche Sí se notaba En el ceviche sí se notaba Más que en el arroz Sí, ahí sí Ya se pasaron Ya se pasaron La chica me dijo Que por el calor Se redujo Pero ni redujo Ni había así Ni trocitos Isabelita Otra de nos interrumpió Que haría su teitita Su pibis Ya está más tranquilita Y bueno La prioridad es la nena Bueno, no Si no Estamos en un lugar Y estamos disfrutando Quizás Pero la nena está aburrida Ya cortamos todo Salir Se acabó Ya otro día será Así son las cosas La responsabilidad De ser padres ¿Qué se puede hacer? ¿No, Isabel? Por supuesto que Para terminar Si volveríamos Volveríamos a terminar Pero yo te digo Mi opinión Que sí La verdad O sea Tanta gente va Hay cola La verdad Los fines de semana Deben ser brutales A probar otros platos Los días de oficina Los días de oficina Entre la una Y tres de la tarde Se en cola La verdad Bueno, el día Quizás tuvimos mala suerte Con el ceviche No estaba tan bueno Estaba No estaba rico Estaba bueno simplemente El arroz estaba muy delicioso Como ya lo mencionamos Pero Volveríamos por otros platos A probar otros platos Así es que Espero que les haya gustado Este video Son Críticas Constructivas Opiniones De nosotros ¿Qué nos pareció hoy día? ¿No? Tendrán días buenos Y días Malos Días excelentes Como todos lugares ¿No? Como todos Sí Pero por 40 soles Siempre esperamos Por más de 40 soles Un plato Siempre esperamos Lo mejor De rico para arriba Exacto Que son 40 pesos Sí Espero que les haya gustado Este video amigos Nos vemos En un siguiente video Denle like Compartan Suscríbanse Y nos vemos En otro siguiente video Y chao Quiero mis tiris